Tengo que ir a trabajar una cita en un sistema ¿Qué pasó carnal? Dime lo loco, ¿donde andas? Estoy aquí con el Silver en la Barber Shop, vienes a hacer un corte pa, ¿qué hay que hacer? Me dijeron que se iba a armar algo chingón loco Dímelo, que se arme Ya estás, avísale pa Vale, vale, ya está, así quedamos Vale Bueno, ¿qué pasó ahí, vienes? Quise llamar un reventón al rato Chimón, ya estás, avísale al Draco pa Bueno Un corto Sale, ahí ya estaré Sobres Eh, ella, eh, ella tiene lo que me hace falta Eh, ella, eh, ella tiene lo que me hace falta Ella, ella, ella tiene lo que me hace falta Tiene lo que me hace falta Tiene lo que me hace falta